Ah, ahí están. Parecen angelitos. Aún no les hemos puesto nombre. ¿Quieres que pensemos nombres ahora? Vale. Pues a esta mitad los llamaremos Marlene Junior. Y a esta otra, Coral Junior. Vale, ya está. Me gusta Nemo. ¿Nemo? De acuerdo, aún no Nemo, pero quisiera que la mayoría fuera Marlene Junior. Dentro de solo un par de días vamos a ser padres. Sí. Gracias.